Wauw, se cayó el post, eso fue cool. 2 de vida, ok vamos a recargar esta pistola para ver si agarramos algo aquí, no mucho la verdad, 75 de vida que hay, nada más la verdad, podría ser mucho menos, yo no me sorprendería que hubiese sido menos, tal vez ahí tanto porque estaba jugando un medio y no un difícil, pero no me voy a empujar, feats of invencibility, es que no hay nada, verdad? Puedes mejor hacer eso y encargarse de que ellos ya no existan antes de arriesgarse, bien. Antes que arriesgarse, activarlo sin querer, por más que perdí mi única, mi penúltima bala de ese tipo, ok, aquí hay uno de estos, entonces puedo disparar uno de estos sin mucho susto, hace mucho miedo, un elevador, vamos a romper todas esas cajas, e incluso encontré un cohete en una de esas cajas, toda una caja para guardar un cohete, así de segura es la seguridad de, así de segura son las medidas de precaución de Black Mesa, sin embargo, se los puede romper con una palanca para abrir cajas, todo es parte del círculo, círculo de la vida. Si yo quisiera salir por ahí, no podría, verdad? Y bueno, a mí estas alturas de juego me parece imposible que este tipo no pueda conducir, teniendo en cuenta que en Estados Unidos la gente aprende a conducir como los 12 años, pero bueno, en muchos países también, pero en Estados Unidos es técnicamente legal a los 16, entonces tienen esa ventaja. que no voy a cantar, eso no es profesional, si hay profesional en esta sala soy yo, teniendo en cuenta que soy la única persona en la sala, creo que no puedo autocalificar de cualquier manera que se me pegue la gana, entonces, no se te va a armar, changrila, de medio que van a armar una guerra aquí abajo, digamos, ouch, estoy envenenado con la radiación, por aquí, yo los vi, ellos me vieron, todos nos vimos mucho gusto, esa tubería está rota, ok, deje de aumentar el drama dramático, ok, deje de aumentar el drama dramático, ok, deje de rash, vamos a ver como algo está alpicando, pensé que eran los pies de alguien o que alguien está haciendo las alpicas, ouch, vamos a ver esas cosas ya, en... Creo que también voy a suicidar Y podría ser mejor, podría poner una de esas ahí Atar al otro tipo, hacer que caiga en la trampa Ouch, ouch Ok, me tiras ahí Ok, me vea Y ahora apenas cruce la esquina Ocupo tener el detonador siempre a mano Me encanta que no lo vean Ya está Nada, esperí 5 de vida No fue tan mal, la verdad Una cosita, una batería reactiva para la pistola láser Un rifle láser, no sé cómo se llama eso O sea, acelerador de partículas mágico Como lo vio en la televisión Ok, ahora que vamos a estar así completamente ciegas Este rifle nos va a ayudar un poco Aquí no hay baterías, sí, ahí hay una Vio un montón de miedo a ese Gowder counter Vio un montón de miedo a la guerra de verdad Y en especial la guerra nuclear No sé si quiero que me maten ahora No sé si quiero que me maten ahora Ok, esa bobina hecha por el humano Aparentemente no es suficientemente fuerte Para destruir a un Personaje de estos Ok Aro la puerta Los dos tipos vienen corriendo Y Uno Dos Ok, estos tipos ya estuvieron Servidos Vamos a recargar esto Y estoy seguro que esos tipos no van a subir por acá Lo cual va a ser un gran problema para mí Ok, pero esos sí van a ir por aquí Y eso quiere decir que esos tipos ya mataron O quizá yo mismo maté a los ali negras Buenas noticias para todos Yo vivo Ouch ¿De dónde? Ni siquiera lo vi Ya lo vi ¿Se te puede ir a venir? No, no me parece Ok, ahí viene Perfecto Espero que nadie lo escuche en el radio Porque si llenen backup Porque si llenen backup Pues estoy frito Ouch No me mato usted 20 de vida Me dejó 20 de vida Después de decir 20 de vida Me vine aquí tan despreocupadamente Porque en los mejores dos casos Me mataban ya Parece que no tuve esta suerte Esta vez Tanta suerte Esta vez No sé cómo decirlo Nada por aquí No Vamos a recoger un poco ya de munición de escopeta Ahora que la acabo de desperdiciar Pero la desperdicié Sabiendo que aquí hay munición de escopeta Aparentemente igual la desperdicié Bueno Como sea Vamos a ver Por aquí arriba Salud Salud Dinero o amor Porque era las tres Siempre Son bien aceptadas Que que hay Un escudo Ijijijiji Soda Soda Aquí tenemos Alpine Hue Y Soda Que es como Crush Y Mountain Dew Me imagino Se llama Alpine What? Alpine Hue Si eso no es Mountain Dew No sé qué es Este programa es trae de ustedes Gracias a Alpine Hue Eat with Doritos Ok Allá es para abajo Por dónde exactamente No sé Por allá me imagino Ay maldita sea Ay maldita sea Si pero no Pensé que esa granada La había dado Vamos a ver si con esta tengo más suerte Sipi Ya no hay el láser Pero vemos que antes estaba apagado el láser Entonces no puede notar la diferencia Eh y granada casualmente Quien sabe Esa granada era mía De precipitado Se me cayó y no la vi Antes guardé una granada sin seguro Lo cual hace que todo lo más suene posible Ay quiero entrar Quiero entrar Déjenme Quiero un carro Imagínate la cantidad de gente que estaría ahí Si no hubieran salido Los carros Imagínate la cantidad de gente que estaría muerta Si se hubieran quedado los carros Pero igual Qué bonito lugar Yo podría vivir aquí Aquí podría mi cama Después aquí pondría la cocina De este lado No Sí la cocina de este lado La labor aquí Una puerta que nos llega al patio Y aquí habría un pequeño sofá Y un televisor Y una ventanita Ay sería tan bonito Me agresa cuando tengo Como dicen La actitud Este juego lo hago en dos Y así en dos toques Lo saco muy rápido Sin pensar Es como No es tan difícil Pero cuando soy cansado Pienso que el juego es difícil O injusto Simplemente me bloqueo Y no puedo hacer nada Y que hay nada Rompemos todas las cajas I break all the boxes Freeman Así me decían En la universidad de Freeman En la universidad de Nuevo México No sé Creo que en Black Me sacan en Nuevo México No Wow That's cool De nuevo Me acuerda Me pregunto Si sería habrán aleadores así ¿Por qué? Porque uno Este es el segundo Que aparece en este juego Es el mismo modelo Bueno Es la misma escala Y dos En Metal Gear También aparecen Aleadores similares Pero si en serio Hay aleadores De esa manera Sería más cool Así que lo que buscar En Youtube En esta tarde Aleadores industriales Subterráneos O algo por el estilo Que aparentemente Ya tengo poder aquí Y no sé Si eso me da poder Para arrancar esto Pero Ya veremos Aparentemente Está encendido No sé Si antes Está apagado Es probable Que notaran Que antes No me fijé Si está apagado Vamos a ver Si esto hace una diferencia Bueno Aparentemente Ya no hay Ninguna diferencia Wow ¿Dónde está? Esta es Esta es No es 5 Vamos a ver Que se ve De aquí Bueno pues nada El debris Es lo que acabo de tirar Con esto cargado Con esto cargado No se acercó No se acercó No se acercó No se acercó Miserum Cobás O